En esta oportunidad voy a entregar la tarea del nivel 2, cómo salen los demonios, la forma de salir, cómo destruir los contraataques, cómo mantener la liberación y cómo andar en victoria. ¿Cómo salen los demonios en una persona? Primero que todo, identificar qué demonio está operando o está atacando. Por eso una de las estrategias que Dios le dio al pastor Roger Muñoz es el cuestionario, un cuestionario privado y confidencial. Esto es una buena herramienta, es una buena herramienta que ya la hemos estado aplicando, empezamos a aplicarla entre nosotros, para nosotros inicialmente, y es muy efectivo y es muy acertado, es muy puntual para saber qué demonio está operando y de qué forma logró meterse o influir en la persona a la que vamos a tratar. Primero que todo, los demonios salen en el nombre de Jesús. Los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Aquí la clave es el nombre de Jesús y la sangre de Jesús. Una de las experiencias que compartía el pastor Roger es que era efectivo, porque él lo había comprobado, que no tanto decir la sangre de Cristo, sino la sangre de Jesús es más contundente a la hora de administrar una liberación. Con el enemigo no hay que dar pie a que haya confusiones o que haya por ahí ambigüedades. En el nombre de Jesús. Así salen los demonios de una persona. No es la gritería, no es el escándalo, es en el nombre de Jesús. Ellos no se resisten al nombre de Jesús. Es lo que obedecen al nombre de Jesús. Aquí la fe es clave, es fundamental para ministrar liberación, para que salgan los demonios de una persona. Y si usted lo declara, lo habla, lo dice en el nombre de Jesús, usted debe creer que ellos se sujetan y salen. ¿De qué forma salen? Bueno, hay una variedad de formas. Por el bostezo. Hay personas donde se le manifiesta cuando se está saliendo el bostezo. Ahí está expulsando aire. Lo mismo que en un eructo. Hay una expulsión. En lágrimas. Hay personas que se quebrantan y empiezan a ser libres saliendo lágrimas. También en forma de vómitos. En muchos casos se ha visto el vómito. Hay algo que sale del cuerpo porque le ordenamos que salga y ellos salen. Y salen en alguna de estas formas, de alguna de estas manifestaciones. También se pueden presentar movimientos involuntarios en el cuerpo, brincos, gritos. Ahora los contraataques de Satanás. El enemigo quiere contraatacar, primero que todo, a aquella persona a la cual se le ha ministrado liberación. Porque el espíritu inmundo quiere volver otra vez de donde salió. Y contraatacar a la persona a la que ministra también liberación. ¿De qué forma puede contraatacar? Bueno, pesadillas. Cuando hay pesadillas, que el sueño no es reparadora. Hay una perturbación del enemigo hacia la persona. También de pronto se puede presentar asma o diabetes. Y una estrategia muy usada por el enemigo de nuestras almas es el desánimo. Desanimar a la gente. Que la gente se sienta derrotada, vencida, que ya no puede seguir más, que ya no tiene fuerzas. Porque el desánimo es una estrategia que utiliza. Porque con el desánimo la persona deja de orar, deja de congregarse y empieza a enfriarse y a apartarse. Todo a raíz del desánimo. También se puede presentar que casos se han dado de que se dañe algún electrodoméstico en forma misteriosa. Por ejemplo, lo que me ha pasado a mí, y sé que el pastor Roya también porque lo ha comentado, es el daño en el computador. Está bien que se dañen, uno sabe que estos aparatos tienen que dañarse. Pero no de la forma como me pasó a mí cuando comencé ahorita estas conferencias, que me estoy metiendo de lleno. Este aparato dejó de funcionar de forma extraña y misteriosa. Después de algunos reinicios, empezó a funcionar bien. Ahí puede uno ver que hay un contraataque, una malicia, decimos aquí en Venezuela. Debemos usar siempre la palabra. Tenemos poder y autoridad. Porque nuestro Padre, el Señor Jesús y el Espíritu Santo tienen ese poder. Y ese poder ha sido delegado hacia nosotros. Tenemos poder y autoridad para cancelar cualquier orden de Satanás en el nombre de Jesús. Tenemos ese poder para echar fuera demonios, para cancelar, anular todo plan, ataque contra mí, contra mi familia, contra mi iglesia, aún contra la ciudad y aún contra el país. Tenemos ese poder y esa autoridad para cancelar y enviarlos. Generalmente le ordenamos que se vayan al abismo, que no vuelvan a hacer daño en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo mantener la liberación? Bueno, aquí la clave es Jesucristo. Nuestro centro, nuestro diario vivir debe ser para agradar al Señor Jesús. Primero que todo. Segundo, tener por hábito sano, como estrategia, orar. Orar en todo momento, orar constantemente. También, escuchar música cristiana. Esto aconsejamos siempre de que nuestra casa se debe diferenciar de las otras casas donde vivimos, porque nuestra casa debe ser un templo del Espíritu de Dios, una casa de oración y puertas al cielo. Y que escuchen música cristiana, no algarabías, ruidos y más música con un contenido bastante morboso, violento también en algunas canciones. Así que en la casa de un cristiano, para poder mantener liberación, es cambiar los hábitos musicales. Escuchar música que glorifique a nuestro Dios. Otro punto para mantener la liberación. Estudiar la palabra. Indudablemente, porque estamos enfrentándonos a principados y potestades. En nuestra mente debe estar siempre la palabra. La palabra, la Biblia dice en Isaías, que él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Si nuestra mente no es llenada de la palabra, ¿cómo van a ser nuestros pensamientos? Algo también fundamental es pertenecer a una iglesia de sana doctrina, que se mantenga alimentado siempre, que usted sirva en esa iglesia, empiece a ser parte de la comunidad cristiana, que sirva, que ayude en la iglesia a convivir también con los hermanos, y hacer un ambiente agradable, ayudar a otros a ser libres. La palabra dice, da de gracia lo que de gracia has recibido. Así que se espera esto, que seamos multiplicadores de este ministerio de liberación. Lo hemos recibido de gracia, de gratis, porque no hemos pagado nada. Bueno, vamos también a ofrecerlo de gracia. También debemos dejar las malas amistades. Las malas amistades, hay malas amistades que traen malas conversaciones y que corrompen las buenas costumbres. Si dice la Biblia que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas, dejemos las amistades que no producen en nosotros, producen en nosotros un enriquecimiento espiritual. Dejemos a un lado esas personas que no hablen el mismo idioma nuestro, que no estén en el mismo espíritu que nosotros. Y podemos tener unas buenas amistades en la iglesia, personas que están buscando de Dios y que quieren agradar a Dios. Ahora, también, si se llegase a caer, se llegase a transgredir, Bueno, nosotros nos levantamos, pedimos perdón, confesamos ese pecado y le pedimos perdón a Dios. Debemos también mantener toda puerta cerrada, toda puerta espiritual cerrada, para que el enemigo no se aproveche y vuelva a entrar de nuevo. Es recomendable también en nuestras casas limpiar los aires. Esto para mantener nuestra libertad en Cristo Jesús.